Bienvenidos a este canal informativo Noticias Altía. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia confirma que la mayor arremetida de Ucrania en año nuevo dejó 89 decesos. La arremetida que se registró en una región ocupada por los rusos se suma a las más de 5.000 bajas que ha reportado el Ministerio de Defensa ruso desde el inicio del conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusto también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La primera arremetida del año de Ucrania contra las tropas dirigidas por Moscú ha sido hasta ahora el más letal en casi un año de conflicto. Una serie de estallidos ocasionaron el deceso de 89 personas, cifra que inicialmente era de 63 soldados rusos. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa ruso a través de Sergei Sheikirub, Teniente General del Ejército, en un video difundido por la cartera castrense, informó que el número de nuestras camaradas en decesos sube hasta 89. En el mismo video explicó que la estrategia para que la arremetida planificada desde Cube se ejecutara fue el uso de los teléfonos móviles. De acuerdo con la agencia rusa, el contacto entre los soldados ubicados con sus familiares en año nuevo fue clave para que pudieran ser geolocalizados. Hasta ahora las cifras oficiales rusas han confirmado que sus tropas han sufrido más de 5.937 bajas, según informó el ministro de Defensa ruso. Cabe añadir que esta cifra es seguramente mucho mayor, puesto que el último informe de balance de pérdidas militares de parte de Moscú fue en septiembre de 2022. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El enemigo sigue sufriendo pérdidas, aseguran desde el ejército ucraniano. El 31 de diciembre las unidades de las fuerzas de defensa confirmaron los daños causados por el fuego en los efectivos y el equipo militar del enemigo en la zona del asentamiento de Chulakipka, en la región de Gersón. Las pérdidas del enemigo ascendieron a unos 500 soldados heridos y muertos. Si bien estos datos no han sido verificados de forma independiente, lo cierto es que los combates siguen siendo intensos e incesantes en algunas zonas del frente, como por ejemplo M. Bagmut. Se cree, no obstante, que ninguno de los dos bandos ha logrado avances significativos y la guerra se acerca rápidamente al año de duración. En Rusia, el Ministerio de Defensa confirmó este lunes la muerte de 63 soldados en un ataque ucraniano ocurrido durante el último día del año. El ataque se produjo en la ciudad de Makevjeka, en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú en septiembre del año pasado. Las imágenes muestran las secuelas del ataque con un gran edificio reducido a escombros. Poco antes, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó de que hasta 400 soldados rusos habrían muerto en el bombardeo. Y queremos conocer más sobre la situación actual en Ucrania y lo hacemos con Emanuel Raz, quien es corresponsal de Ochevel en Kiev. ¿Qué tal, Emanuel? Un gusto saludarte, aunque sea en esta situación. ¿Qué otros detalles has trascendido donde te encuentras sobre el ataque? En Kayevska, en el Kiev también, donde Moscú entrega cifras, sabemos, muy dispares acerca de las bajas rusas de las que ha informado el gobierno de Kiev. Pues sobre esa situación sabemos esta noche que al menos 63 soldados rusos murieron en el bombardeo. Hay una gran diferencia entre las declaraciones rusas y las declaraciones ucranianas. Las declaraciones rusas están de 63, las del Ministerio de Defensa de Kiev, de más de 400 soldados rusos que murieron. Kiev confirmó un ataque, un bombardeo contra equipamiento militar ruso en la región ocupada de Donetsk. Lo notable en este caso aquí es que por primera vez el ejército ruso informe bastante pronto sobre bajas importantes de sus fuerzas y habló también, y habla también, perdón, de cuatro misiles ucranianos lanzados contra sus fuerzas en Donetsk y dijo que se trató de lanzar Kogete Haimars. Y a todo esto, ¿qué más se sabe de los ataques rusos durante la noche sobre Kiev? Se informó de civiles muertos, de cortas de electricidad. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues no es una situación normal. Hemos tenido en los días pasados varias oleadas de bombardeos aquí, con al menos cinco muertos en la capital y varias destrucciones de edificios, de infraestructuras eléctricas. Eso también significa por la gente que cada noche tenemos que irnos al shelter, al búnker o al metro durante varias horas. Es que es una situación muy difícil para la población y una situación sin señal de mejorarse en los próximos días, en las próximas semanas. Emanuel Schatz, un agrado escucharte, un abrazo de Año Nuevo. Hasta pronto. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmó que nuevos ataques aéreos nocturnos provocaron cortes de calefacción y electricidad de la capital ucraniana y sus alrededores. Tal y como prometió Rusia, los bombarderos no han cesado durante el fin de semana de Año Nuevo. Con apenas cambios sobre el campo de batalla, Ucrania confía que las entregas de armas ayuden a cambiar las cosas en este 2023. Pero hasta ahora los principales proveedores occidentales son reticentes a suministrar algunos de los equipos de alta tecnología más solicitados por Kiev. A medida que se prolonga la guerra, las reservas de armas de Ucrania se agotan. Kiev ha pedido ayuda a Occidente en repetidas ocasiones. Aparte de la ayuda energética, Ucrania sigue necesitando más armas y municiones. La mejor manera de protegernos es derrotar a Rusia. ¿Puede Alemania enviar más material militar? Desde el principio, la respuesta de Olaf Schatz ha sido coherente. Intentamos proveer armas útiles y operativas. Lo hicimos en el pasado y seguiremos haciéndolo. Los éxitos del ejército ucraniano demuestran que nuestros suministros son eficaces. Armas antitanque, antiaéreas y mucha munición. Hasta ahora, Alemania ha entregado material militar a Kiev valorado en más de 2.000 millones de euros, la mayor contribución de la Unión Europea, pero solo el 10% de la ayuda prestada por Estados Unidos. Berlín ha enviado, entre otros, el Irish T, un sistema de defensa antiaérea de largo alcance, muy valorado para contrarrestar los ataques aéreos rusos. Alemania también ha enviado armas clave para el campo de batalla, como lanzacohetes Mars 2 y obuses autopropulsados Panzerheuwitz 2000. En ambos casos, la falta de piezas de repuesto causó retrasos cuando esos sistemas precisaban reparaciones, pero han sido eficaces y se han prometido más. Sin embargo, lo que Ucrania realmente quiere son tanques pesados de última generación como el Leopard 2. Aseguran que ayudarían a ganar la guerra terrestre. Berlín los niega porque otros países de la OTAN tampoco proporcionan los tanques más modernos. Pero sí se comprometió a un pacto a tres bandas. Entregó tanques Leopard, como estos de las imágenes, a las fuerzas checas, aliadas de la OTAN. Y los checos, por su parte, enviaron tanques T-72 de diseño soviético a Ucrania. Junto con nuestros amigos y socios hemos apoyado decididamente a Ucrania, con dinero, ayuda humanitaria y también con armas.